En el nombre de Jesús, al nombre de Jesús la alabanza, al nombre de Jesús la gloria. Me siento en esta noche muy honrado, muy bendecido por Dios, por hacer parte de esta preciosa convención. Señor, agradezco primeramente al Señor, a la Junta Nacional, nuestro hermano Juan Carlos Monsalve como presidente, a los conquistadores pentecostales y por darme la oportunidad para participar y en esta noche traer la palabra del Señor. Bueno, presento mi saludo muy fraternal a nuestro presidente, su hermano Fernando López, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, su hermano Eliseo Duarte, su hermano René El Galvis y mi pastor, el hermano Octavio Valencia, que por la gracia del Señor hace 25 años también fue el hombre que Dios usó para bautizarme en el nombre de Jesús de Nazaret. Y a todos mis compañeros ministros del altar, a todos los servidores, los cantantes, los músicos, y a toda esta preciosa iglesia, les saludo en el amor de Cristo, en el nombre que es, sobre todo, nombre. El nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, también los hermanos que tienen la oportunidad por ver la transmisión por internet, y a mis hermanos y hermanos en el Japón, allá diríamos Kamisama no Shukufuku ga Arima Shioni. Kaminoeiko. Eso es, Dios le bendiga y gloria a Dios. A su nombre la gloria. Al nombre de Jesús la alabanza. Bueno, hermanos, reciban saludos de los hermanos en el Japón, los hermanos japoneses, con mucho amor, también les saludo a todos. Esa parte me encargaron de, si iba a participar aquí en la convención, les saludar a todos en el nombre del Señor. Reciban saludos de los hermanos en el Japón, en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor. Les invito en el libro de los hechos, el capítulo número 2. Capítulo número 2 del libro de los hechos. Versículos 1 al 4. Voy a permitirme leer la palabra del Señor. Ustedes siguen allí mentalmente la lectura de la... Sagrada palabra del Señor. Versículo 1 del capítulo 2 del libro de los hechos dice, Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y si les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es palabra de Dios. Aleluya. ¿Ya oramos? Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos bendiga con su palabra. También el coro que estábamos cantando ahora, terminado decía, Señor, gloríficate. Y en esta noche el Señor va a glorificarse en este lugar a través de su palabra. Pidámosle, Señor, que su palabra corra y sea glorificada en esta hora, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Bendito Dios, en este momento, Señor, te doy gracias por la bendición, Señor, que me concedes de estar aquí en este lugar. Oh, mi Dios, como instrumento, Señor, en tus manos, me pongo en este instante para bendición, Señor, de todos y cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Señor, que tu palabra corra en este lugar. Que tu palabra corra en este lugar, Señor, y sea glorificada conforme a tu propósito, conforme a tu santa voluntad, Señor, y conforme a nuestra necesidad en esta hora, en el nombre bendito y glorioso de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gracias a Dios. Reitero, para mí es una gran bendición y agradezco a mis superiores la oportunidad también que me dan de estar aquí en este lugar. Es la primera vez que participo de una convención aquí en los Estados Unidos y ciertamente es una gran bendición para mí. Bueno, vengo acompañado a mi esposa, a mi hija, y mi otra hija, pues, vive aquí, gracias a Dios. También hemos aprovechado para visitarles a ellos en el nombre del Señor. Señor, en esta noche, hermano Eliseo, hermano Juan Carlos, Junta Nacional acá, me uno y me identifico al propósito. Sé que por todo este año se ha convocado a todas las congregaciones aquí en esta nación a orar, a enseñar y a proclamar la necesidad de que la iglesia seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Me identifico. Gloria a Dios. En el momento que lo escuché, ese sentir también vino a mi corazón y lo he compartido. Y los hermanos nos visitaron en el Japón y en Japón el Señor también está derramando de su bendición y de su gloria. ¿Cuántos estamos identificados con este lema de esta convención? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Repito, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esa es palabra de Dios. Y si fue cumplido en aquel entonces, en esta noche, en el nombre del Señor, con toda seguridad y con toda confianza, todos los que estamos aquí podemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Lo creen ahí atrás? ¿Lo creen ahí en el medio? ¿Lo creemos acá? ¿Lo creemos, pastores? Todos seremos llenos del poder del Espíritu Santo. En esta tarde se dio inicio a esta convención y la terminaremos el próximo domingo y el Señor nos llenará de su gloria. El Señor nos llenará de su poder. Yo vine a ser lleno de la gloria de Dios. ¡Aleluya! A su nombre la alabanza. Y siento, hermano, que esta es una gran necesidad en este tiempo. Por doquier en las naciones, en los países, se hablan de crisis. Crisis política, crisis económica, crisis social. Crisis militar. Y aún, alrededor nuestro, observamos también congregaciones, también supuestamente llamados cristianos, en crisis. hay iglesias que se están cerrando sencillamente porque no le abrieron la puerta al Espíritu del Señor. pero gracias a Dios, pero gracias a Dios en esta iglesia y hoy celebrando los 25 años. ¡Aleluya! Aquí hemos oído el llamado de Dios y le hemos permitido que el obre conforme a su propósito y a su voluntad. Yo siento y creo que son 25 años en que el mover del Espíritu Santo está aquí con nosotros, en todas las congregaciones. y en esta noche, la respuesta a esa oración, no sé si en todos los años, aleluya, pero la respuesta de esa oración está aquí, en esta noche, en el nombre del Señor, porque ciertamente Dios oye la oración de su pueblo y Dios responde la oración de su pueblo. ¿Cuántos hemos clamado para que el Espíritu Santo se derrame y descienda con poder en medio de su pueblo? ¡Gloria a Dios! Y la crisis que se está viviendo en el mundo religioso ciertamente es porque han cerrado la puerta al Señor. Y el llamado en esta noche, hermano, y sé que ese es el propósito, es que en la iglesia del Señor sigamos conservando, hermano, la importancia de recibir el Espíritu Santo. Porque yo encuentro en la iglesia naciente del Libro de los Hechos, que eso era lo que les motivaba a ellos, y eso era lo que el efecto traía el derramamiento del Espíritu Santo porque ellos lo veían tan importante, tan vital en sus vidas. la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo todavía debe ser tan importante como lo fue ayer porque Jesucristo no cambia. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de ayer, de hoy, y por los siglos de los siglos. Lamentablemente, y eso es lo que no debemos permitir, aún en medio del pueblo de Dios, hoy se le está restando esa debida importancia al bautismo y a la llenura del Espíritu Santo y al mover del Espíritu Santo. Y la iglesia que nació allá en el aposento alto nació con la llenura del Espíritu Santo. Demos gloria a Dios. Nació con veinte, ciento veinte hermanos. Y si usted ha considerado, eran los mismos que días atrás estaban llenos de inseguridad, llenos de dudas, llenos de temores, pero al venir el derramamiento del Espíritu Santo fueron transformados y ahora estaban experimentando una plenitud de santidad, de gozo, de victoria, de liberación. Y eso es lo que esta iglesia estamos experimentando. Hace veinticinco años, ahora estaba, el hermano Liceo me estaba comentando un poco de la reseña histórica de cuando él llegó acá. Amén. Y hoy ver este fruto, hermano, amén, es una gran obra que solamente y exclusivamente el Espíritu Santo puede obrar en medio de la iglesia. Gloria a Dios y damos gracias a Dios por estos siervos que se dispusieron para eso. Y hoy en la misericordia y en la gracia del Señor le ha permitido a nuestro hermano ver el fruto de su trabajo. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. Pero esta llenura, hermano, no fue sólo para aquellos hermanos en el aposento alto en Pentecostés, sino también para nosotros en esta noche. Amén. para el que pueda creerlo porque el Espíritu Santo se recibe por fe y por creer. Amén. Por eso necesitamos también predicar la palabra de Dios, anunciar el Evangelio de Jesucristo porque el Espíritu Santo es la confirmación del Evangelio que predicamos. por eso es necesario pastores que nos llenemos de la unción del Espíritu Santo y vayamos a nuestras congregaciones a predicar de este Cristo aleluya, maravilloso y glorificado y en el momento el Señor confirmará su palabra con el derramamiento del Espíritu Santo porque el método no ha cambiado gloria a Dios es el mismo el Espíritu Santo vino a la predicación de la palabra de Dios gloria al Señor y por donde quiera que nos hemos proyectado de esa misma manera hermanos se está efectuando en cada lugar gloria a Dios hoy por la gracia del Señor aquí en en América ya pasan de las 100 congregaciones y de seguro son 100 congregaciones que nos se caracterizan por una sola cosa lo que nos caracteriza y nos identifica la llenura y el poder del Espíritu Santo obrando en medio porque somos la secuencia de la iglesia aleluya apostólica gloria al Señor y si ellos nacieron con la llenura del Espíritu Santo si la iglesia nació con la llenura del Espíritu Santo en estos tiempos después de más de 2000 años ese poder esa bendición esa gloria debe ser en abundancia en medio de nosotros a su nombre la gloria ahora me gozaba de bendición de bendición ahora nosotros de ellos hemos empuñado la bandera del Evangelio y estamos continuando con esta misión con este trabajo pero es necesario que cuando ya vamos pasando otros aquí se levanten para empuñar y tomar en alto esta gloriosa bandera del Evangelio hermano Eliseo hermano Reinele hermano Fernando hermano Otavio esto no ha terminado con ustedes sigue con nosotros pero tampoco terminará con nosotros seguirá con los que vienen en el nombre del Señor con la misma llenura y con el mismo unción y el mismo poder gloria a Dios que está aquí en medio nuestro jóvenes prediquen a Jesucristo jóvenes sean llenos del poder del Espíritu Santo sean llenos de la gracia de Dios prediquen con unción gloria a Dios no nos prediquemos a nosotros mismos porque el único aquí digno de gloria de reconocimiento de honor y de toda alabanza es nuestro Señor Jesucristo que no se nos olvide eso aleluya cuando salgas a predicar predica Jesucristo porque Él es el que hace la obra en las almas en las personas y a Él es que las personas vienen gloria a Dios que el Señor nos use que el Señor te respalde eso es una bendición pero no se te olvide que el único digno porque no a nosotros no a nosotros no a nosotros no a nosotros sino a su nombre sea la gloria y el Cristo maravilloso sea glorificado gloria a Dios al nombre de Jesús la gloria en Hechos capítulo uno versículo ocho el Señor dice a sus discípulos pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo gloria a Dios y me seréis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra gloria a Dios hermano esta iglesia es la iglesia que se proyecta somos una iglesia misionera este hermano me comentaba ahora la proyección que han tenido para el Canadá la proyección que han tenido para México las visitas que han hecho a Cuba ahora el hermano que salió para Puerto Rico y ahora mismo el hermano que sale para Australia de aquí de esta iglesia eso me da y me confirma que esta iglesia está siendo bendecida y apoyada por el mismo Espíritu Santo gloria al Señor y no solamente ellos sino que saldrán muchos más para la gloria de Dios pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos gloria a Dios aleluya hay un propósito en Dios para llenarnos para dotarnos de su bendición porque hay una obra que realizar gloria a Dios hermano Toro usted va a ir a Australia si yo le bendiga no va una familia simplemente con ellos va el que todo lo puede con ellos en ellos en ellos en ellos va el poder del Espíritu Santo hermano misionero quizá hay expectativas ahora en tu mente en tu corazón y eso nos pasa a todos por la gracia del Señor hace 16 años salí de la iglesia Pentecostal Unida de Colombia para la lejana nación del Japón un día domingo viajamos por dos días iba mi familia mi esposo y mis tres niñas muy pequeñas y hicimos varias escalas desde Cali Bogotá Bogotá Frankfurt Londres y Londres Narita Tokio y cuando el avión ya iba a arribar a Tokio lo único que entendí allí en japonés que habló el capitán hablaron allí dijeron Narita ese era lo único que tenía yo en mi mente Narita 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 es donde está el aeropuerto internacional de Tokio y nos dieron allí en el jumbo que viaja para allá para Japón esta hilera aquí del medio donde hay cinco sillas y ahí nos ubicamos hermano Toro con mi esposa y mis niñas cuando yo oí la palabra Narita le dije a mi esposa tomémonos de las manos toma de las manos las niñas porque en minutos este avión va a descender y vamos a tocar con nuestros pies tierra japonesa y en el momento que toquemos tierra japonesa vamos a demandar las promesas que Dios nos ha dado nos dice el Señor en su palabra todo lo que pisare la planta de vuestros pies os daré por heredad gloria a Dios y así fue hermano cuando descendimos y ya pisamos tierra de Japón nos tomamos de las manos hicimos esa promesa y hoy hermano podemos testificar y confirmar a ustedes que el Señor nos ha dado bendición y nos ha dado la victoria aún en medio de las dificultades en medio de los obstáculos en medio de las pruebas porque esta obra no es de los hombres esta obra es de Dios aleluya los japoneses en su forma de ser son muy orgullosos por ser japoneses y tienen de que es el país de la tecnología guía de punta y tanto apuntan que quieren transformar los hombres en máquinas hacerlos robots pero es necesario que se les hable y se les anuncie aleluya que el Señor no nos creó para ser máquinas sino para ser hombres aleluya y como hombres sentir la gloria y la presencia de Dios bendito sea su nombre y cuando nos vieron allí tomados de las manos llorando quizás les parecimos pienso yo algo insignificante unos latinos más colombianos más del Colombia es un país tercermundista Japón es una potencia mundial y como tal de pronto nos miraron porque ya no nos miran así gloria a Dios pero en ese momento quizás nos mirarían así pero lo que no sabían que en esas sencillas personas un hombre una mujer y tres niñas iba algo poderoso no eran simples colombianos aleluya algo en ellos poderoso gloria a Dios permítanme decirles Japón es el único país que ha resistido dos bombas atómicas y desde las cenizas se han desempolvado y se han vuelto a levantar ahora el problema de las bombas nucleares todo eso de las plantas nucleares perdón también pero allí siguen vienen los problemas vienen las adversidades pero siguen y eso lo hemos tomado nosotros como ejemplo y enseñanza de esa cultura no importa la adversidad hermano tenemos una mano poderosa que nos levanta a su nombre la gloria y esa gracia y ese poder está aquí en esta noche con nosotros repito es el país que ha resistido dos bombas atómicas aleluya en las ciudades de Nagasaki y Hiroshima pero lo que no sabían o lo que no perdón o lo que no podían imaginarse en sus mentes era que en esa sencilla familia iba algo más poderoso hermano toro que una bomba atómica el poder del espíritu santo en medio nuestro gloria a Dios aleluya se dice que Japón es el país del sol naciente ellos reclaman que allí nació la vida aleluya nosotros sabemos donde nació la vida solamente nuestro señor es el creador y el vador de la vida por eso necesitamos seguirles predicando a ellos para que salgan de esa engaño esa confusión que tienen demos gloria a Dios pero mi biblia dice que desde donde nace el sol hasta donde se pone toda la tierra será llena de la gloria del conocimiento y del poder de Dios aleluya pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el espíritu santo gloria a Dios y en ese tiempo hermano japon está siendo lleno de la gloria de Dios esto lo traje aquí hermano para animarte a ti en el nombre del señor y quizás de pronto joven no puedas ir a japón ni a china ni a corea ni a filipinas nada de eso pero allí en tu congregación en esa iglesia local allí donde estás gloria al señor podemos impactar gloria al señor nuestra congregación nuestra ciudad nuestro pueblo podemos llegar con la gloria de Dios y en el nombre poderoso de Jesucristo lo declaro para la gloria de Dios el domingo clausuraremos y cerraremos esta convención y todos iremos llenos de la gloria de Dios a nuestros lugares vamos a impactar aleluya nuestro lugar es en el nombre del señor y veremos hermano la gloria de Dios hay alguien aquí que crea eso hay alguien aquí que sienta que Dios lo está llamando con un propósito para manifestar su gloria aleluya no 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 vamos a conformarnos vamos a levantarnos en el poder de Dios si a su nombre la gloria amados compañeros de ministerio vamos a llenar nomás del Espíritu Santo y vamos a proclamar y vamos a instar y vamos a enseñar a nuestros hermanos la necesidad de la llenura del Espíritu Santo aunque yo estoy por allá lejos pero oigo de casos que se presentan estoy atento ahora por el internet todo estoy atento lo que está sucediendo y tristemente y con dolor ahora esta semana voy para Colombia a visitar mi familia pero que triste que ya no voy a encontrar algunos de los que iniciaron conmigo este ministerio porque tristemente se conformaron o fueron confundidos de que ya no hay necesidad de recibir el Espíritu Santo que ya no es necesidad de la llenura del Espíritu Santo aleluya pero hermanos en esta noche en el nombre del Señor y el Espíritu Santo está aquí gloria a Dios para confirmar su palabra si es importante y es necesario que la iglesia todavía seamos llenos del poder del Espíritu Santo cada día gloria a Dios no no es en momentos quizá alguien vino a esta convención voy a la convención y allá si voy a ser lleno del Espíritu Santo no son los momentos especiales aunque en el libro de los hechos encontramos también momentos especiales pero en cualquier simple oiga bien aunque es incorrecta la palabra pero donde está el Señor Jesucristo no puede ser una simple reunión aleluya sino una bendición de Dios aleluya no importa hermano lo pequeño o poco de nuestra congregación allí también el Señor se mueve con poder no necesariamente en estas multitudes porque el que obra en medio de esta multitud también obra con uno o obra con dos aleluya aleluya gloria a Dios al nombre de Jesús en el evangelio de lucas capítulo 24 el Señor refiriéndose a esta promesa les dice a ellos a sus discípulos que eran necesario y dice aquí yo enviaré la promesa del Padre sobre nosotros pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto ese es el orden hermano no podemos esperar que ese poder venga de acá venga de allá el orden de Dios es este de arriba abajo para que de aquí ahora si nos proyectemos a todo el lugar de manera horizontal pero el poder viene de arriba gloria a Dios porque esto no es de los hombres sino que es de Dios el que da el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo por eso tenemos que ir a Él venid a mí dice el Señor si alguno tiene sed venga a mí y beba gloria al Señor hoy hermano como les hablaba en tantas crisis pero nuestra iglesia no está en crisis yo veo en esta noche y me gozo una iglesia poderosa repito veo una iglesia poderosa una iglesia victoriosa una iglesia llena de la gloria de Dios porque aquí está el Espíritu Santo en medio nuestro gloria al Señor aleluya estaba visitando aquí el hermano Jefferson ahí en el lugar de pueblo ese pueblo y me estaba mostrando allí la propiedad que el Señor le dio una iglesia creo que era bautista si me corrige hermano se quebró ¿entienden ese dicho? se quebró la iglesia gloria al Señor y tuvieron que cerrarla y el hermano fue a pedir si lo alquilaban y dijo no te la vendemos gloria al Señor y el Señor le proveyó todo y hoy está la iglesia que se quebró ahora llegó la iglesia que está en victoria que se quiebren todas que se cierren todas pero esta seguirá en victoria seguiremos en bendición seguiremos yendo lleno de la gloria de Dios aleluya hermano Dios está derramando para este tiempo un glorioso derramar de su Espíritu Santo yo lo siento así hay poder en esta noche en el nombre del Señor Jesucristo alguien va a ser lleno del Espíritu Santo en esta noche hablando por primera vez en otra lengua según el Espíritu le da que hable yo siento esa gloria aquí en esta noche gloria a Dios como hablaba hermanos en el Japón a tal caso ha llegado las congregaciones que están allí alrededor nuestro que sus fieles los miembros de esas congregaciones ahora están reclamando a sus pastores hablenos también en lenguas o que aquí hablemos en lenguas porque es que por allá se oye un mover un movimiento pentecostal por allí en una iglesia que está en Chiva, Japón o por allá estamos proyectados ya en Shinjuku y en otros lugares y ahí si se mueve el Espíritu Santo y allá los hermanos que van hablan en lenguas pero aquí nunca hemos podido hacerlo y sabe que están haciendo estos pastores mandan allá los jujieres llaman aquí jujieres el portero allá y a la entrada de los templos a cada persona le pasan un papelito como este pero ese está en blanco pero ahora se lo pasan escrito y en esa escritura según ellos unas lenguas y en el momento después estando allí lo digo porque alguien me testificó esto y cuando ya están después de la alabanza se para allí el ministro y dice bueno llegó el momento de hablar en lenguas saquen todos sus papeles que pobreza que carencia gloria a Dios y esa persona que fue llegó a nuestro culto gloria al Señor y sintió y sintió hermano porque hemos como decía ahora también propuesto que en cada una de nuestras reuniones en cada uno de nuestros cultos la gloria de Dios se derrame en medio nuestro aleluya porque somos la iglesia de Jesucristo y a uno de esos servicios entró esta persona gloria a Dios y dijo donde está el papel y el porter le dijo no aquí no damos papeles pero cuando sintió la gloria de Dios cuando los hermanos empezaron a ser llenos del poder del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas dijo allá imitan pero aquí tienen el original aquí me quedo aquí me quedo porque quiero también ser lleno de esta gloria aleluya con nosotros está el poder que viene de diarriba oh sana isa la rara va sandalita vaya isa si 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 Espíritu Santo glorificate en esta noche derrama de tu poder Señor en medio de tu pueblo gloria a Dios aleluya aleluya glorificate Señor glorificate Señor hemos orado Señor hemos pedido Señor hemos clamado Señor glorificate en esta convención Señor aleluya que todos los que puedan creer y hayan venido con esa necesidad de ser lleno del Espíritu regresen a sus lugares regresen a sus congregaciones con la llenura del poder del Espíritu Santo en sus vidas para que seamos verdaderos testigos y la gloria de Dios se proyecte donde quiera que vayamos gloria gloria a Dios aleluya un momentico hermanos y sabe que me dijo el hombre me preguntó pastor y esto que estoy sintiendo hoy cada vez que venga a su culto lo recibo usted me lo garantiza aleluya dile claro porque es el Señor que se mueve aquí en medio nuestro ven cuantas veces quieras y cuantas veces quieras venir vas a sentir lo mismo y me dijo ¿sabe por qué pastor? porque el domingo no voy a venir solo el domingo me traigo a mi esposa también conmigo gloria a Dios y el domingo vinieron y los dos también sintieron la gloria de Dios en medio de su pueblo aleluya gloria a Dios y el crecimiento hermano que ha tenido la iglesia desde su comienzo no es de nadie más sino obra directa del Espíritu Santo en medio nuestro por eso no podemos dejarlo afuera gloria a Dios si señor que perdamos todo que nos falte todo hermanos unción de nuestros ministerios unción de nuestros músicos unción de nuestros servidores y unción en la iglesia por el poder y el derramamiento del Espíritu Santo que no nos falte que no nos falte la presencia de Dios en medio nuestro cuántos sienten su presencia cuántos desean ser llenos de su gloria cuántos anhelan gloria a Dios aleluya aleluya alabado sea su nombre esta es la promesa que el Señor nos ha dado y ciertamente bien lo dijo el apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo cuando allá en el día de Pentecostés fue derramado el poder del Espíritu sobre ellos en el verso 39 del capítulo 2 dice porque para vosotros también es la promesa gloria a Dios para ti también es hermano para vuestros hijos para los que están lejos y para todos los que el Dios de la gloria llame y en esta noche Dios te está llamando para cumplir en ti su promesa para derramar en ti su poder gloria a Dios a su nombre la alabanza hermano toro al llegar a Japón hermano Octavio hermano Reynel empezaron a llegar y por el lenguaje los hispanos oh pero Dios sabía que en mi corazón había una carga por el pueblo nativo de Japón y en muchas ocasiones en mis oraciones Señor aquí me has traído y gloria a Dios por los colombianos que estaban y por los latinos que empezaron a llegar pero mi carga era porque el Señor salvara también al Japón y el enemigo usaba de alguien decir que pierdes tu tiempo orando por esta gente esta gente como decía ahora los entrenan y los preparan desde que nacen para hacer máquinas y eso es lo que saben hacer y sus corazones son de hierro o de piedra no puedes entrar allí yo le puse es que yo no soy el que voy a entrar pero tengo uno que está conmigo que si puede aleluya cambiar cualquier corazón de piedra cualquier corazón de hierro en un corazón de carne para la gloria de su nombre hermano y no fue en un mes no fueron dos meses ni un año dos años por eso hermano no te desesperes no te angusties pero si confía en las promesas de Dios confiemos en el que lo ha prometido es fiel para cumplir sus promesas gloria a Dios y al dos años llegó la respuesta llegó la victoria levo gloria a Dios me seréis testigos con este poder hermanos pastores no fue del linaje imperial del imperio en el Japón de Hirohito Aquito no fue tampoco fue de la dieta japonesa del congreso los políticos japoneses ni tampoco de los Toyota de los Nissan de los Honda tampoco ni los Suzuki de lo más vil de lo más vil de lo más necio de lo más débil ha escogido ha escogido Dios para avergonzar a los sabios y a los puertes ¿saben quién fue el primer japonés que el señor doblegó y quebrantó su corazón hace ya doce años un jefe de la mafia más temible que hay en el Asia los yacusa porque para él todo es posible y en su gracia y en su misericordia esperamos aleluya gloria a Dios a su nombre la alabanza ¿sabe qué tipo de personaje es ese? no sé si han visto en las películas asiáticas que los jefes de las mafias a sus subalternos que no le hacen bien o le cumplen la orden que les envía les corta los dedos pues él no tiene ninguno cortado porque él se los cortaba a todos pero de allí el señor levantó para mostrarnos que él tiene todo poder toda autoridad y que donde su nombre su evangelio es predicado el señor está dispuesto a confirmarlo con la llenura y el poder del espíritu santo gloria a Dios a su nombre la gloria iglesia y pool permítanme permítanme bendecirles en el nombre del señor y felicitarles por esta bendición y esta gloria que sentimos aquí sí 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 aleluya sí hermano Eliseo este es el fruto de la obra de Dios y de tu servicio y de tu servicio varón de Dios y el señor llenará con su gloria toda esta nación en el nombre poderoso de Jesucristo y se multiplicarán para la gloria de Dios se multiplicarán en congregaciones de aquí saldrán misioneros para la gloria de Dios para llenar todo este continente del poder de la gloria del poder y del derramamiento del Espíritu Santo aleluya y no solamente en América sino en todo el mundo la gloria de Dios está cayendo la gloria de Dios está siendo derramada aleluya hermano reciba el Espíritu Santo reciba el Espíritu Santo sea lleno de la gloria de Dios sea lleno del Espíritu Santo si si confirma Señor confirma Señor en esta noche tu propósito Señor se ha cumplido en este lugar esta iglesia llegó nació aquí hace 25 años con unción con poder y hoy ese mismo poder sigue aquí obrando poderosamente llenando los corazones llenando las vidas quiero que nos unamos hermanos ya para terminar quiero que nos unamos traje traje allí algo para que ustedes vean en el nombre del Señor y terminemos aquí como están nuestros hermanos en esta hora en el nombre de Jesús porque esta gloria continúa el poder del Espíritu Santo continuará hasta la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo no podemos parar no podemos detenernos sino darle libertad darle cabida darle bienvenida al poder del Espíritu Santo en medio nuestro aleluya santa Isabel la gloria de Dios la gloria de Dios el poder de Dios desciende aquí somos testigos somos testigos de su poder somos testigos de su gloria 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 a Dios gloria a Dios Japón está siendo lleno de la gloria de Dios como ustedes hermano hermano Reynel no fue en vano tu visión hermano Octavio no fue en vano porque la obra del Señor no es en vano unamonos Japón y América en un mismo Espíritu Japón está siendo lleno de la gloria del Señor como aquí en esta noche estamos siendo llenos de su gloria hermanos vean la gloria de Dios traduzco el único que salva nuestro Señor Jesucristo aleluya Señor Dios esa es la gloria de Dios familia ve con esa gloria vayan vayan a Australia vayan conquisten las naciones para Cristo allí lleno 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 de la gloria de Dios como tú y como yo ahora en el nombre del Señor hermanos ayúdenme a ver a Japón así de rodillas a los pies de Jesucristo y América también se postrará a los pies de Jesucristo porque toda rodilla se doblará y toda boca confusará que Jesucristo es el Señor sí 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 alguien alguien quiere ser lleno de la gloria de Dios yo lo invito venga llenémonos De la gloria del Señor Este poder Este poder Debe continuar Esta gloria Debe proyectarse Va con nosotros Va con nosotros Va con nosotros Y aquí yo estoy con vosotros Todos los días Y hasta el fin dice el Señor Aleluya Hermanos saldremos de este lugar Lleno de la gloria de Dios El Señor nos bendecirá mañana Con su palabra Igualmente el domingo nos bendecirá con su palabra Y la gloria de Dios Llenará nuestras vidas Y saldremos en victoria Saldremos en bendición Saldremos para practicar Una vida en santidad En gozo, en paz Aleluya Hermano que estás aquí Que todavía no ha recibido el Espíritu Santo Si el Señor pudo hacer una obra Este, este Este será el jefe de la mafia Al yacusa Pero hoy Es un pastor Es un predicador De Jesucristo Si el Señor Pudo hacer esta obra Contigo también la hará En esta misma noche En esta misma hora Porque la gloria de Dios Y su poder están aquí en medio nuestro Lleno, lleno Lleno, lleno, lleno De la gloria de Dios Y fueron Fueron todos, todos llenos del Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Sea lleno hermano, sea lleno del Espíritu Santo en este momento para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Crea, crea que el Señor está aquí y lo va a llenar con su Santo Espíritu. Lo recibimos porque creemos, lo recibimos por fe. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor yo te pido en este momento, glorificate Señor en esta hora en medio de tu pueblo. En esta noche Señor confirma tu palabra. Aleluya. Con nosotros está el que bautiza con poder desde lo alto. Reciba ese poder hermano, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios, oh Dios, oh Dios, aleluya. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, en el nombre de Jesús. Aleluya.